Mi amor es el tiempo, un amor profundo, amor del alma. Dame eso. No te lo voy a dar, Claudio. Esta es la prueba de tu traición. Que, por cierto, ayer me enteré cuando te fui a buscar para decirte que mis hermanos y yo íbamos a comprar acciones de la empresa cuando tuviéramos la herencia de mi mamá. Y te escuché hablar con tu amiguito. Eres patético, Claudio. ¿Y qué eres tú, Fátima? Una huérfana, inepta, que no sabe tomar decisiones ni en los hombres ni en los negocios. Una soñadora. Yo sería una soñadora. Pero soy una persona honesta y soy decente, no soy como tú.